Guanajuato se ha convertido en zona de riesgo y se ha visto reflejado en las detenciones por la portación de armas de fuego sin licencia o de uso exclusivo del ejército, aumentando los casos considerablemente, a pesar de que este delito se castiga hasta con ocho años de prisión y de 100 a 310 días de multa. Es por eso que el presidente del Colegio de Abogados de León, Víctor Manuel Sánchez Quirós, destacó que en el estado guanajuatense han aumentado considerablemente las carpetas por este tipo de delito y principalmente por portar armas de uso exclusivo del ejército. Este delito ha tenido un crecimiento exponencial. ¿Puede generarse más actos de corrupción? No lo dudo. Y es aquí que corresponde a las corporaciones policíacas ser más exigentes con sus agentes de policía y menos tolerantes hasta este tipo de situaciones en donde se compromete la seguridad ciudadana. Destacó además que a pesar de ser un delito penal, muchos estados no le toman la importancia necesaria para la detención preventiva, pues no todos los gobiernos se rigen al pie de la letra a las leyes federales. De la reforma tenemos que tomar en cuenta que en primer lugar debemos aclarar que ya la reforma de prisión preventiva por arma de uso exclusivo del ejército ya se había hecho en la Constitución, pero ahora se adecua en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, comentó que con las nuevas reformas a la ley que se han implementado, las detenciones por delitos federales aumentarán de manera considerable. Ulis Ramírez, Noti13